Algo Animal te presenta. Mientras mi familia y Red y Angry Bird Stickman me vean cuando estén dormidos viendo la boda mientras voy a hacer otro Nick jajajajajajaja, güey, me hace cosquillas la máquina de creador de persona, vieron que bueno va a salir otro Nick y se va a llamar Rick. Hola soy Rick. Qué bueno va monorica casa. Nick cómo te atreves a inventar a Rick. Y los dos están castigados castigados por 50 meses. Y ya estás como gombal que inventó a Mombal. Váyanse a su cuarto puercos.